Lo importante se puede lograr, pintemos de color esperanza para que las ventanas se puedan abrir a la inclusión. Es el momento de caracterizar a cada uno de nuestros alumnos con un toque de humor. Cada alumno pintó su bolsita con mucho amor. Le encanta llenarnos de besos. ¡Aplausos! ¡Silvana! Perezoso, pero muy dispuesto, es Luciano. ¡Aplausos! 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 ¡Carolina! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 El cariño, el amor que me he llevado, vivirá en mí por toda la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!